Música Mataron a José Nos tenemos que rajar de acá Se empezó a patear como si me quisiera decir algo ¿Vos me escuchás lo que te estoy diciendo? Mataron a José Andá a preparar las cosas y nos tenemos que ir de acá Es lo único que quiero, por favor, mi amor Por favor, cuídate, amor Nosotros no va a pasar nada, ¿eh? Nosotros vamos a rajar de acá Vos quedate tranquila Primero ¿Qué es esa? Lo seguí Andá, tío No, pero usted se volvió, loco Ese tipo es muy peligroso Esto es algo entre Agüeyo y yo Así que volá Ya ¿Heló? ¿La cosa no era entre vos y yo? Lo mismo me pregunto yo El pibe ya se va El mío también Mamá Mamá ¡Suscríbete! Nadie toque nada, soy policía. ¡Suscríbete!